¿Una convocatoria, una asamblea para poder recibir un importante subsidio? Sí, es un subsidio. Uno de los puntos que nos está pidiendo loterías para seguir manteniendo el subsidio desde el bingo. Por supuesto, es consulta a los socios, que es así, un punto requerido. Entonces va a ser el 27, sábado 27, 10 y media de la mañana, que necesitamos que firmen el libro de la asamblea extraordinaria en este caso. ¿Por qué es importante que los socios concurran a esta asamblea? Y es importante porque seguiríamos, luego se hace un contrato con el bingo nuevamente para seguir teniendo el subsidio a través del tiempo que estuvimos recibiendo desde el 2006. O sea, sería una continuidad del contrato con el bingo para tener el subsidio. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que tener los socios para participar? Bueno, hay un padrón de socios activos aprobados para votación, porque tienen que tener una antigüedad de 6 meses, ser mayor de edad, y ya se encuentra el padrón listo para cuando firmen se corrobore que están en condiciones. Motivo para poder seguir teniendo el subsidio de loterías, o del bingo mejor dicho, y el día sábado a las 10 y media de la mañana, simplemente los estamos esperando.